Un agradecimiento especial a los patrocinadores de este video Archivista Yuli, los campesinos están buscando por nosotros, cambio Algunos, pero no es en masa Ellos cranean que están andando a pie Días lejos de aquí o de cualquier asentamiento, cambio Bueno, eso es verdad O al menos lo será Pero por el momento nos hemos conectado con otros asentamientos Las unidades de Scavenge y también de Newcastle Ellos tenían consigo la Radiant Podemos tener un poco más de apoyo aquí en tres días más o menos Hacer un contraataque Prepararlo Tenerlo listo Eso es una posibilidad para ti, cambio Yo craneo Ah, tal vez Comandante en jefe Estos Estos tipos, estos campesinos Son listos Hacen estrategias y planes Cambio Sí, supe que eso es un inconveniente Antes de que, ya sabes, evacuáramos todo Pero te sorprenderías las prioridades que tenemos ahora Ellos nos dieron una gran sorpresa Ahora Se las devolveremos ¿Cuál es tu análisis? ¿Atacar ahora? ¿O esperar por refuerzos? Bueno, yo, el comandante en jefe Nathan Me está preguntando a mí por inteligencia ¿Por órdenes? ¿Mí? ¿Un archivista? ¿Un soporte? ¿No un soldado? Mis entrañas se llenan de orgullo Y en verdad me enferma Y me enoja Todo eso en formación Deme un poco de tiempo Y voy a poder cranear algo Ellos, comandante en jefe Fleshcock Ellos esperan sus órdenes Será mejor tener un poco de inteligencia aquí Están listos para la batalla Listos y cargados todos Y cada uno de ellos Pero esperan solamente su señal Sin embargo Hay alguien que Tiene también sus órdenes Bolzak Una hembra que Quiere una guerra En contra de ustedes y de nosotros ahora mismo Ella respeta la cadena Pero no estoy segura Por cuánto tiempo lo hará Cambio Muy bien Entendido Entonces ella puede ser un accidente Que esté preparado para hacer un movimiento Al menos eso es lo que me dices, ¿no? Pero tal vez eso no sea malo Tal vez ellos se limpien los unos a los otros Y será mejor para nosotros Pero ¿Cómo las están tratando ustedes? Las cautivas ¿Estás capturada? Cambio Bueno Yo Ellos Los soldados Los limpiaron a todos O los convirtieron Solamente hay un puñado de ellos todavía aquí Para tal vez No sé Hacer algo después con ellos Limpiarlos O tenerlos como soporte Nosotros Los soportes Aún tenemos comida Los ancianos La mayoría Simplemente ya descansan en el suelo Estamos craneando y respirando No más allá de lo que lo haría una oveja Cambio Muy bien Entendido Vamos a liberarte a ti Y a todos los que estén ahí Eso es definitivo Pero Bueno Puede haber inconvenientes Después de todo lo que vayamos a hacer Posiciones Fortificaciones El tipo de defensas que pueden tener Las maneras que podemos entrar Contigo ahí Como inteligencia Podemos tener información de primera mano Para poder tener un contraataque ¿No te parece? Algo sorpresa Para que se pueda completar la misión Serás promovida soldado por esto Archivista Al mismo tiempo Cada día Vamos a hablar ¿Entendido? Cambio Auví perfectamente Muy bien Tengo que irme Cambio y fuera señor Una soldado Dijo Finalmente una soldado Archivista Yuli Es tiempo Para nuestra sesión ¿Qué es lo que estabas haciendo Ahí adentro? La letrina de Brass Era un lugar Para que nosotros Nosotros los soportes No pudiéramos tener acceso Estábamos exiliados Por decirlo de alguna manera Era ofensivo Traspasarlo Ahora Bueno Brown Es un lugar diferente Así que Tuve la oportunidad Y Creo que no te importa Que la haya aprovechado ¿O sí? Algo raro Pero divertido De hecho Creo Que me encantaría Hacer lo mismo Que tú Ver que tanto Puede disfrutar Tu trasero En un lugar Así Te veré en el taller En un minuto Craneé en que Si podría encontrar La Radianet Pero No había ninguna señal O prueba De que la hubiera usado Pero Las pruebas No eran un requerimiento No hay corte marcial Aquí Solamente Me podrían limpiar En el momento En que ellos quisieran O me darían A esa maldita De Volsack Como él lo prometió Después Recordé Lo que Freshcock Me había dicho Cómo los campesinos son Cómo necesitamos Ser nosotros Será mejor Que dejen de hacer eso Pierden su tiempo No tengo miedo Dejé de pensar Aquí en Brown No puedo Controlarlo Los ojos en En lo que tendría Que tener Enfrente Eso es lo que Debería de estar haciendo No cranear De más cosas Que no me competen Vamos ¿Qué pasa? Lo estabas Haciendo bien Continúa Yo Yo no lo sé No quiero hacerlo Todas las órdenes Y yo voy a hacerlo Sí, pero No quiero en verdad Hacer esto No lo entiendo Tú demostraste Demasiado entusiasmo El otro día Que te di la oportunidad Sí, pero el otro Me había hecho daño ¿Y este? Es un soldado Como él No es así Escalando Sobre tus hombros Tratándote De la misma manera Que un esclavo Pero Entiéndelo No era algo personal Podría haberlo Limpiado Sí Tal vez Solamente Por ser un soldado Pero Todo esto De Quitarle la piel La tortura Nunca Nunca me va a gustar Al menos no Sin una razón Hablaste de Poder emergir Los unos con los otros Juntarnos Acerca de Viewsolt Su plan maestro Esta misión No puede ser completada De esta manera Tú tratas de hacernos Exactamente De la misma manera En que tú eres Es tu misión Pero debes Abortarla ¿Acaso no crees Que pueda llegar A funcionar? Yo no dije eso El poder Mezclarnos Puede Puede funcionar Sí Pero Yo craneo Que el objetivo De Sol Era diferente ¿Por qué Juntarnos? ¿Por qué emerger Juntos? Si de cualquier Manera Voy a terminar Pareciéndome a ti O tú A nosotros Nosotros Tenemos Experiencia Y somos expertos En algunas áreas Ustedes Tú Eres experto En otras Tenemos Vulnerabilidades Tú tienes Diferentes Sí Y eso es lo que Debería de estar Enfocado El emerger Juntos Yo craneo Que solamente Ese plan Puede tener sentido No que nos Enfoquemos Y nos obliguemos A ser como Los otros Como tú O como yo No exactamente Pero simplemente Poder Ser lo suficientemente Unidos Como para poder Reenforzar Nuestras cosas Y las habilidades Que cualquiera De nosotros Podría tener Cubrirnos Los unos A los otros Las debilidades Reforzar Esas Debilidades Y esas Cosas que nos Hacen menos Para poder Ser más Fuertes Y el resultado Sería Ser imparables Bien 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 Déjame tener Un pequeño bocado Para poder Pensarlo Así que En ciertas Circunstancias O en qué Circunstancias Tú podrías Ser capaz De disfrutar Lo que yo hago Si el prisionero Me hubiera lastimado O lastimado A mis amigos Y qué pasa Si la gente Le agrada A este tipo Pero al mismo Tiempo Te hizo daño La verdad Es que eso No importaría No me importaría Hacer ese tipo De cosas Entonces Al menos Si no lo conozco Si no es personal Yo conozco Este soldado Se llama Victory Trujillo Es un familiar Nunca me forzó A sexar con él Él no era tan malo Es mucho más fácil Cuando no conoces A quien le estás Haciendo esto Interesante Entonces Lo que te incita Al menos a ti A hacer este tipo De cosas Es alguna Cólera personal Violencia Odio Ya sabes Por tus enemigos O por aquellos Que te han hecho daño Parece ser La más Táctica efectiva Cuando alguien Tiene una vendetta Personal Contra otra persona ¿No es así? Sí Eso es verdad Muy bien Entonces creo Que estoy empezando A comprender Algo más Lastimar a los jóvenes Eso es malo Sí Eso puedo Imaginarlo Pero dime Por qué Exactamente ¿Por qué? Porque Porque los jóvenes Todavía no se han roto No han hecho Nada para Brown Para que ellos Se Ya sabes Merezcan este tipo De trato Será mejor Tener cerca A los más jóvenes Para entrenarlos Trabajar con ellos Trabajar con ellos Ya sabes Educarlos No limpiarlos Ya veo ¿Es eso también El caso Para los adultos Que no le han hecho Nada a nadie Para merecer Ser lastimados? No Creces lo suficientemente Aquí Para convertirte En la misma basura Que Brown Entonces Si viviste aquí Toda tu vida Definitivamente Ya hiciste algo Por lo que mereciera Ser herido A menos A que no conozcas A alguien Para hacerlo personal Hay algo De amabilidad En ello O tal vez Afinidad No logro entenderlo Bien Entiendo tu punto Pero mira Tú no hubieras Limpiado a Feliz O a Viewsolt ¿No es verdad? Por supuesto Que no Yo hubiera muerto Por ellos Pero ellos Se probaron A sí mismos Valientes Leales Algo que yo Trato de emular Bueno Es lo mismo Para nosotros La única diferencia Son las pruebas Es más fácil Solo ser ayudante Ayudar a la gente Ser gentil No errar Tanto Y tal vez Actuar Como un amigo ¿Verdad? Pero si podemos Demostrar en verdad Que un amigo Es realmente Un enemigo En verdad Necesito Sentarme A pensar esto Por un tiempo Considerar Las posibilidades Bueno Como siempre Ha sido Un placer Continuaremos Esto Más tarde ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué es que acaso Mi mente loca Cranea que Por algún motivo Todo esto Puede funcionar? ¿Por qué Siquiera Sigo hablando Con él Cuando Oigo un grito Es una De mis compañeras De cuarto Grita No No Por favor Soy Una De Fleshcock No puedo Evitar Voltear No Claro Que no No eres Una De Fleshcock Eres Simplemente Otro Pedazo De Carne Ella le Grita Que lo Prometió Que Ella Lo Prometió Volsuk ¿Pero Qué Demonios Crees Que Estás Haciendo? Esa Es Una Excelente Maldita Pregunta ¿Qué Demonios Es Esto ¿Por qué No Estás Enseñando Los Pechos Y Usándolos Para Calentar A Las Tropas Que Están Sedientas De Ellos Hicimos Un Arreglo Con Freshcock Nosotros Seguimos La Cadena Alimenticia La Cadena De Comandancia Y Entonces Ustedes No Nos Limpian A Nosotras O A Los Pequeños El Bugerman Maldito Salt Ah Cómo Detesto La Forma En Que Tu Gente Habla Me Hace Querer Meter Toda Mi Maldita Bota Por Encima De Tu Trasero Hasta La Garganta Solamente Eres La Pequeña Perrita De Fleshcock No Es Así Quieres Sexarlo ¿Verdad? Pues Adelante Al menos Así No Pretenderá Ser Una De Nosotras Después De Todo Tienes Un Gran Cerebro Detrás De Ti ¿No? O Es Que Acaso Me Quieres Sexar A Mí Maldita Bolesack En El Santísimo Nombre De Salt ¿Qué Diablos Crees Que Estás Haciendo? Y Aquí Maldita Sea Vamos Nos Acabamos Nuestros Pequeños Juguetes De La Infantería Ya Sabes Los Estúpidos Shit Flingers Como Te Gusta Llamarlos Ellos Están Un Poco Ansiosos Y De Verdad Les Caería Bien Un Poco De Entretenimiento Así Que Se Los Voy A Dar Les Voy A Dar Ese Pequeño Mocoso Para Que Se Mantengan Ocupados El Procedimiento Estándar No Sé Por Que De Pronto Esto Se Vuelve Una Gran Maldita Problemática Pues Si Si Es Una Maldita Problemática Yo Tengo Un Acuerdo Con Esta Gente Sus Niños Están Bajo Mi Protección Esta No Es La Manera En Que Hacemos Nosotros Las Cosas Maldita Sea Necesitamos Un Poco De Sangre Eso Es Lo Que Se Nos Enseñó Tú Estás Rompiendo Las Reglas Tú Los Estás Rompiendo A Ellos Tú Simplemente Los Tienes A La Merced Y A Nosotros De Qué Es Lo Que Carajo Tú Quieres Que Hagamos Tú No Estás Haciendo Los Malditos Arreglos De Salt Les Estás Dando Un Trato Preferencial Permíteme Recordarte Que Bashful Está A Unas Cuantas Millas De Aquí Para Serte Sincero Me Parece Que Más De Dos Mil Maldita Estúpida Con Poca Imaginación Y Filistea Voy A Hacerlo A Mi Manera Si Despiertas Mañana Y Encuentras Que La Mitad De Tu Infantería Se Han Comido Los Unos A Los Otros Entonces Ese Va A Ser Tu Problema Maldito Marica En En Verdad Lamento Que Hayas Tenido Que Ver Ese Comportamiento Muy Poco Propio Archivista Julie Está Ahí Al Principio De Todas Las Escrituras De Buk Salt Los Modales Y La Dignificación Al Escuchar Y A Ser Escuchado También Cuentan Por Mucho Demasiados De Nosotros Olvidan Eso A Veces Pero Para Que Esto No Vuelva A Pasar Voy A Darte Protección Con Mi Escolta Personal A Ti Y A Los Que Consideres Aptos Y Cercanos A Ti Para ello Ellos Te Darán Un Ojo Día Y Noche Se Asegurarán Que Nada Les Pase A Ti O A Los Que Quieres No De Nuevo Ya Me Tienes Harta ¿Por Qué? Escuché Escuché Que le prometiste A ella Que me Entregarías Cuando Todo Esto Acabara Entonces ¿Cuál Es El Maldito Punto De Estar Aquí En Browns Y De Todos Modos Vamos A Por Por Y Mantén Tu Voz Lo Más Baja Posible Vos Suck Y Sus Fanáticos Necesitan Ser Tratados De Esa Manera Tal Vez Sean Una Manada De Idiotas Pero Aún Los Necesito Y Necesito Mantenerlos Cerca Para Tomar El Siguiente Asentamiento O Tal Vez En El Evento De Que Tengan Un Contra Ataque Las Personas Que Escaparon De Aquí Y Por Qué Diablos Tendría Que Creerte La Has Mentido A Ella Y A Este Punto También Craneo Que Me Has Mentido A Más De Una Vez Tú Eres Mucho Más Importante Para Mí De Lo Que Lo Es Ella Pero Es Que Acaso Todavía No Te Has Dado Cuenta Lo He Visto La Forma En Que Me Miras En Que Me Hablas En Que Me Tratas Pero Por Qué Por Qué Demonios Porque Tú Eres Porque Tú Eres La Inteligencia Es El Recurso Más Importante En Una Guerra Paralicé La Comunicación Con El Comandante Nathan Acerca De Fleshcock Acerca De Lo Que Él Nos Está Haciendo A Nosotras Lo Soporte Tal Sea Porque He Craneado Que Si Acaso Ellos Supieran También Nos Limpiarían Cuando Vinieran Al Asentamiento Cuando Vinieran A Reclamarlo Sin Embargo Estoy Teniendo Mis Dudas De Exactamente Por Qué No Me He Reportado Con Él Por Qué Sigo Guardando Silencio Acerca De Fleshcock Pero De La Misma Manera Tampoco Le He Dicho Nada A Fleshcock Acerca Del Comandante Nathan Y Acerca De El Ataque Contra Sorpresa Incluso Si Confío En Él Lo Cual No Estoy Jodidamente Segura Si Lo Hago Qué Pasará Si A Él Lo Lo Limpian Bull Sock Va A Tomar El Comando El Control De Todo Y En Verdad Es Ahí Donde No Tengo Idea De Qué Es Lo Que Nos Va A Pasar A Nosotras Nathan Me Dijo Que Yo Soy Un Soldado Ahora Incluso En Un Nuevo Asentamiento Eso Está Increíblemente Bien Nadie Va A Sexar Conmigo Al Menos Que Yo Se Lo Ordene Pero Las Otras Serán Lo Mismo De Siempre Peor Que Esclavas Dijo Fleshcock Creí Que Tal Vez Podrían Ser Mejor Las Reclutas De Este Lugar Pero No Puedo Jugar Al Doble Agente Para Siempre He Planeado Una Verdad Y Tal Vez Tenga Que Correr A Alguno De Mis Dos Jefes Para Poder Saber Qué Es Lo Volsack Y su Unidad Están A Medio Terminar El Muro Que Ellos Destrozaron Esa Es Una Debilidad Primaria Si El Contraataque Empieza Desde Ese Lugar No Necesitarían Las Puertas Para Poder Entrar El Ataque Principal Se Enfocaría En Derribar Esa Pared Y Entrar Por Ahí Sería Un Elemento Sorpresa Alcanzado Pero La Mayor Incertidumbre Sigue Siendo La Incertidumbre ¿En Quién Debo Confiar? ¿En Quién? Casper Al Comandante Nathan Cambio Aquí Nathan Archivista ¿Cuál Es Su Estatus Cambio Hay Un Punto Débil En La Pared Es Algo Que Podrían Aprovechar ¿No Es Así? Hemos Estado Siguiendo Y Siguiendo Simplemente Adormilados En Esta Tierra De Peregrinos En Su Mal Llamada Santa Misión Nuestra Misión Es Colonizar Estabilizar Los Asentamientos Tener Las Bases Más Poderosas En Las Partes Del Mundo Que Todavía No Han Sido Bendecidas Para Escuchar La Palabra Del Divino View Salt O Ejecutar El Credo Que Él Nos Enseñó Emerger Juntos Eso Está Bien Poder Unirnos También Es Bueno View Salt Quería Eso Para Nosotros Aún Lo Quiere Nunca He Conocido A View Salt Ni Ahora Ni Antes Pero No Puedo Imaginar Que Él Quisiera Esto De La Misma Manera Que Freshcock Lo Está Tratando De Hacer Como Salt Estaba Por Encima De Los Demás Antes De La Presorpresa Eso Es Lo Mismo Es La Misma Forma En La Que Nosotros Estamos Más Allá De Los Planes Y Las Caras Bashful Probó Que Ellos Pueden Ser Sirvientes Bashful Probó Que Ellos Pueden Ser Hechos Para Servir Servir Nos La Cabeza De Fleshcock No Está En Su Lugar Está Hasta El Tope De Música Y De Arte Y De Toda Esa Porquería Que La Maldita Perrita Está Tratando De Poner En Su Mente No Son Iguales No Son Igual Que Nosotros Nunca Lo Van A Ser Solamente Tienen Un Propósito Y Su Rol De Ahora En Adelante Es De Ser Esclavos O De Ser Presas Están Conmigo Hermanas Bien Entonces Esto Es Un Motín De 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 Gracias por ver el video